María Rodríguez. ¿Estamos? Está tan hermosa. Estamos. ¿Cuál canción vas a cantarnos, Big Neurosis? Se llama Distintos Destinos del Binomio de Oro. Aquí está. Se la dedico a toda la gente que me ha apoyado en Twitter. Toda la gente que me apoya por WhatsApp. Trae buen cotorreo, amigo. ¡Vamos, Big Neurosis! ¡Vale! Ay, hombre, como siempre, no debí poner mis ojos en alguien como tú. Ya sabía que tus anhelos van buscando otro sueño. Que me llevan de mi vida cada vez más lejos. Y siento morir lentamente en un alma de ilusión. A Nath y yo había aventado, blanco, puro y pello. Hay, hombre, como siempre, tu amigo, Big Neurosis. Ay, 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 ay. ¡Tamana! Imagina verás tú un ángel puro y bello. Y en el jardín hermoso de una fresca fuente. Bebiámonos de agua, de fernamente, un dulce de amor. Ya veo que en lindos sueños amarás la realidad. No voy a ir siguiendo ilusiones, imposibles de alcanzar. Llevamos distintos destinos, en abril te resultarán. Con caminos diferentes, imposibles de alcanzar. Y que este amor me atormenta, me lleve tu tempestad. La, 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 y la, la. Y que este amor me atormenta, ya, ya, y me lleve tu tempestad. Lo que no podía faltar. Tus amigos, el pollo, las noches del fútbol. ¡Ey, hombre! ¡Ojeta, Dereja! ¿Qué estás hablando de mí? Muy bien, me divierto con esta linda gente. Con el alma no debí poner mis ojos. En alguien como tú. Ya sabía que eras tú, un ángel puro y bello. La verdadera, la verdadera de una buerca fuente. Sí, sí, sí. Yo quise morir lentamente en un barco de luz. Ya que había que nuestros sueños, imposibles de alcanzar. Lusiones, imposibles de alcanzar. Llevamos distintos destinos. Gracias, Tavo, gracias, Tavo. Llevamos distintos destinos. Hoy camino diferente. ¡A ver esos panos, ánimo! Es imposible de alcanzar. Y que este amor me atormenta, ya, ya, me lleve tu tempestad. Y que este amor me atormenta, ya, ya, me lleve tu tempestad. ¡Silencio! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡No, Dios mío! ¡Usted va a mariar, usted va a mariar! Silencio. ¡Usted va a mariar! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! Mujer!